Patricia Juárez conversó hace algún instante aquí en el Parlamento Nacional. Se le consultó acerca de la presentación del señor Bruno Pacheco, pero también sobre esta posibilidad que se investigue los movimientos extraños que se ha ejecutado a través del registro de ingresos a palacio de gobierno. Escuchemos qué dijo la parlamentaria de Fuerza Popular. ...mente risible. La verdad es que ni siquiera él tenía las cosas claras respecto a la serie de argumentos diferentes que ha venido a relatar. La verdad es que ha sido una contradicción tras otra y no ha aclarado absolutamente nada. Más bien lo que ha dejado son mayores dudas respecto a la procedencia de ese dinero. ¿Usted cree que él está ocultando la verdad sobre el presidente, sobre los hechos que van en palacio? Bueno, creo que efectivamente sí. El señor creo que sabe muchas cosas y creo que las debería de decir en aras de lo que significa la verdad, la transparencia y lo que merecemos los peruanos, que es que prime finalmente un gobierno que sea adecuado, un gobierno que tenga honestidad, que tenga competencia para el ejercicio de la función pública. Yo creo que el señor Bruno Pacheco tiene en sus manos la posibilidad de que el Perú pueda seguir siendo lo que fue, seguir por la senda del éxito. Ahora bien, se habría falseado también el registro de visitas de palacios de gobierno en los últimos días, se está moviendo esta versión. ¿Usted qué haría o qué van a hacer como bancada para ello? Sí, he leído el día de hoy, me parece gravísimo, si es que ello estuviera ocurriendo. Esa es una típica conducta indigna con el cargo, que es incompatible con el cargo del presidente de la República, si es que fuera una situación que está puesta en conocimiento del presidente, que para evitar que se conozca a quienes lo visitan, vayan personas con otra identidad, o que digan que van a otro lugar y que no lo van a ver a él. Eso sería gravísimo. Yo creo que ese tema sí merece una investigación de parte de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Abelino Guillén no habla sobre la temática de los prefectos cuestionados, ligados a corrientes quizás radicales. En este caso hay 11 superfectos nombrados. Sí, el señor Abelino Guillén parece que ha visto los requisitos, tener de repente estudios concluidos más de 25 años, pero lo que no ha revisado es que siempre, y el Código de Ética de la Función Pública dice, que todos los funcionarios públicos tienen que tener idoneidad para el ejercicio del cargo.